Hola mis hermosas y mis hermosos, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video, espero estén súper súper bien de lo mejor el día de hoy y como lo vieron en el título, pues hoy estaremos quitando este arbolito, ya ahora sí la época de navidad se terminó en esta casa ya lo único que me faltaba era quitar el arbolito y quitar las cositas de aquí de la sala y pues bueno, y ahora sí lo estaremos quitando así que ustedes y yo vamos a estar quitando este arbolito y todas las decoraciones, así que sin más que decir comenzamos este video Pues bueno mis hermosas y mis hermosos, vamos a comenzar con este video y como les comentaba voy a estar quitando ya la decoración de este arbolito y también la decoración de aquí de la sala con la corona y todo y les voy a mostrar las cositas que voy a poner que prácticamente son cosas neutras en color blanco, en color plateado y en color morado que hace dos años les estuve mostrando una pequeña decoración también en morado para después de navidad y pues es algo como muy sutil porque me quiero enfocar al 1000% para la decoración de San Valentín así que pues bueno vamos a comenzar con este video a quitar las cositas de navidad pues aquí ya tengo las cajas listas, aquí tengo todo lo que es de color rojo para tenerlo listo para la próxima decoración y en estas cajas tengo las esferas en color dorado, en color rojo si ustedes recuerdan el año pasado, el antepasado que les mostré un video parecido a este de cómo guardaba las decoraciones navideñas las cajas donde yo tenía las esferas eran más grandes, eran de este tamaño pero me sobraba mucho espacio, pero ahora me estoy dando cuenta que voy a necesitar espacio no sé, no sé, ahorita vamos a estar viendo cómo vamos a estar organizando las esferas y bueno acá tengo lo dorado, exclusivamente lo dorado aquí tengo estas esferas blancas que son las de prichos ahí van a ir estos regalitos, estos DIYs que estuvimos haciendo y acá tengo esta caja con las ramitas diamantadas van por colores también aquí están las rojas, las doradas estas que son blancas y acá tengo estas plateadas que no las ocupé este año pero sí, ahora sí vamos a estar quitando esta decoración por última vez vamos a ver esta decoración ¡ay! tan bonita, tan bonita en color rojo, dorado y blanco así que vamos a comenzar con este video y pues aquí ya empecé quitando las cositas del arbolito estaba quitando las nochebuenas, nochebuenas diamantadas que esas estuve consiguiendo en Fantasías Miguel me encantaron muchísimo porque son de un excelente tamaño que quedan perfecto para el arbolito ya después estuve quitando las ramitas diamantadas algunas también son de Fantasías Miguel otras son de Walmart, otras son de Prichos de años pasados y luego estuve quitando las esferas rojas y luego las esferas doradas y luego las esferas blancas pero aquí editando este video me di cuenta que la decoración en dorado con blanco en el arbolito está bastante, bastante bonita me está gustando y yo creo que en alguna decoración a futuro estaremos poniendo el dorado con el blanco porque vean qué bonito se ve en dorado con blanco y pues no sé si agreguemos a lo mejor plateado por ahí quién sabe, quién sabe más adelante a futuro vamos a ver qué es lo que nos depara el futuro para decoración navideña y pues ahí ya estoy terminando de quitar las esferas en dorado y esta navidad la verdad es que me encantó muchísimo esta decoración que volví a poner todo que brillara, que brillara, que brillara y me encantó muchísimo aquí en la guirnalda ya le estoy quitando también las nochebuenas les estoy quitando las esferas unas esferas que yo estuve poniendo también ahí como un racimo de tres esferas de rojo, dorado y blanco pues obviamente era la combinación que estuvimos poniendo para esta navidad y ahí estoy acomodando las nochebuenas las estoy cerrando para poderlas guardar tanto las rojas como las doradas y la serie de luz LED que tiene la guirnalda yo les había comentado que esa como que fue ya un cambio después de la decoración esa se la estuve dejando en la guirnalda porque es la misma que voy a estar ocupando en la próxima navidad así que no tenía caso que yo se la quitara simplemente ahí se la dejé y aquí ya quité la corona exactamente hice lo mismo quité las nochebuenas las puse en esta bolsita negra que yo guardo ahí tanto los moños como las nochebuenas específicamente las que yo ocupo para guirnaldas y pues sí me di cuenta que la caja la grande que yo tenía de 72 litros pues la volví a ocupar porque yo dije bueno es que me queda espacio y pues nada más necesito una caja de 38 litros y pues no ya al final resulta que no y entonces regresé a la de 72 litros y decidí mejor poner pues todas las decoraciones en el sentido de las nochebuenas y las ramitas doradas pues junto con las esferas en la misma caja para que pues ya ocupara bien el espacio y pues quedara muchísimo mejor y otra cosa que les recomiendo si ustedes llegan a comprar cositas en Shein pues reutilicen las bolsas porque la verdad es que son bastante bastante buenas para guardar cosas y pues vean también en las esferas rojas sucedió exactamente el mismo caso así que hice exactamente lo mismo puse las esferas guardé en las bolsitas de Shein las decoraciones aquí había llegado un pedido que hicimos para los gatitos que les compramos no me acuerdo como se llama aquí en pantalla les voy a estar dejando el nombre para los gatitos ustedes saben que acabo de adoptar unos gatitos mis bebés seromoyos ahí los tenemos y pues les llegó ahí unas cositas y ahí el maridín me los estaba mostrando y pues también hice lo mismo con las esferas blancas las esferas blancas como tengo muy pocas realmente esas solamente las dejé en una caja de 38 litros aquí en esta bolsa de Shein estuve poniendo las piezas del nacimiento en un principio quise dejarlas en esta caja donde tengo los regalitos los DIYs de regalos navideños que hicimos pero ya después mejor los cambié de lugar porque senté como que estaba muy apretado y no quería que se maltrataran los regalitos que hicimos así que pues las estuve cambiando de caja y pues aquí estuve poniendo ya las últimas decoraciones en color rojo en esta caja de color rojo bueno no es de color rojo pero tengo ahí todas las decoraciones navideñas en color rojo y en esta otra caja que es las decoraciones en dorado pues como no tengo muchas decoraciones en dorado nada más puse ahí los pinitos que estuvimos haciendo y me di cuenta que si necesitaba como que poner envolver los pinitos para que no se maltrataran así que también otra cosa que les recomiendo es que utilicen este plástico burbuja que les va a servir muchísimo para guardar sus decoraciones cualquier decoración no solamente de navidad sino cualquier otra porque esas los protege del polvo los protege de que no se maltraten entonces esa es una recomendación que yo les doy y pues aquí cuando yo compré el arbolito venía también con su bolsita ahí hubo un corte veanla esta jugando ahí con la bolsa del arbolito ahí hice un pequeño corte bueno un gran corte porque salió el maridín le pedí que me ayudara para quitar eran tres piezas del arbolito entonces el maridín ya saben que les da pena le da pena al maridín entonces pues ahí salió en el video y me dijo no quiero salir y pues ya y le tuve que recortar pero veanla esta ahí jugando con la bolsa del arbolito y pues aquí ya estoy barriendo ya estoy limpiando los muebles que le salió pues un poquitito un poquitito de la nieve artificial la verdad es que pensé que iba a salir más pero no no salió tanta nieve artificial como yo pensaba así que pues todo rápido no tengo una aspiradora entonces fue pues a escoba y recogedor y aquí estaba viendo cómo poner ese arbolito para que quedara bonito en esa esquina y pues el resultado que lo van a ver más adelante me encantó muchísimo porque le puse una canastita que estuve consiguiendo en Coppel hace tres años que quedó bastante bastante bonita esa decoración y pues aquí ya estaba limpia que limpia limpia que limpia y ya empezando a decorar ahí ya se me había hecho de noche ya eran como las seis y media casi siete de la noche entonces ya decoré todo y pues al día siguiente ya continué grabando y pues así es como dejé la decoración de aquí puse estas florecitas le agregué estas ramitas de eucalipto estas se las mostré también en el video de compras donde les mostré esta base estas casitas y también otras cositas que estoy consiguiendo en Walmart como también estos faroles que estuve consiguiendo en Walmart en liquidación otras cosas en Liverpool en Amazon y así y pues bueno esta fue la decoración que quedó aquí en la sala algo súper sencillo súper básico y que me encanta muchísimo poner en color morado después de Navidad un poquito de color y pues aquí estuve poniendo nuevamente estas lámparas estas originalmente estaban aquí en la sala después las pasé a la recámara y ahora otra vez las regresé aquí a la sala porque quiero darle un cambio bastante bastante no drástico pero sí que todo brille que todo brille este año va a brillar muchísimo aquí y pues aquí tengo estas conexiones que aún no sé exactamente cómo tapar esta parte de aquí y también tengo este cojín bueno la funda la estoy consiguiendo en Shein está precioso esta ya la estoy consiguiendo el año pasado no sé si este año todavía esté disponible si sí el enlace se los dejo en la cajita de información y este lo compré exclusivamente para esta decoración pero del año pasado pero ustedes saben que yo no pude grabar el año pasado y pues aquí puse esta corona esta corona también se las mostré en el video de compras y le estuve agregando las florecitas que como yo les comentaba esta corona tiene mucho potencial porque se le puede poner cualquier decoración para todo el año así que esta corona va a quedar aquí para utilizarla todo el año y ya nada más vamos agregándole cositas aquí y pues ya eso es todo en la parte de acá dejé bueno no dejé sino puse el arbolito que estaba de este lado y le puse estas faroles aquí puse también esta decoración que le quité el espejo probablemente se lo vuelva a poner el espejo y lo dejé ahí la verdad es que pues no sé no sé ahí voy a estar viendo y pues sí esta fue una decoración ay bueno del espejo que le vaya a poner aquí la verdad es que no sé si vaya a dejarlo aquí mi idea era ponerlo acá pero tapaba con el arbolito entonces por eso es que lo puse aquí pero pues aún no sé pero sí esta fue la decoración que quedó aquí en la sala lo puse Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, mi idea principal es poner este esquinero que estaba en la recámara, lo bajé aquí y le dije a Marín, ¿quieres este esquinero? El que estaba aquí. Y me dijo, sí, entonces ya, lo subimos para su oficina y ese esquinero allá está. Y pues bueno, este fue el cambio, de igual forma también la decoración fue algo súper sencillo. Y estos cuatro de aquí, anteriormente yo ya los tenía, pero estos yo los estuve consiguiendo en gualdos hace como dos años más o menos y tenían espejo. Pero uno de estos se cayó y obviamente pues se rompió el espejo y se quedaron nada más estos dos con espejo y este sin espejo. Entonces dije, pues los voy a poner así, de esta manera, como en cascada. Me parece que se ve bastante, bastante bonito en esta área. Ay, me encantó, me encantó, me encantó cómo quedó. Y bueno, pues estas macetitas que conseguí de igual hace dos años en Ikea. Y pues sí, aquí quedó esta decoración. Estos son de Prichos, las florecitas son de Fantasías Miguel. Estos son de gualdos, esta es de Walmart, esta es de Coppel. Este es de Walmart, de hace dos años creo, de Walmart, Prichos y las florecitas Fantasías Miguel. Ay, me encantó, me encantó muchísimo esta decoración. Y pues bueno, este fue el cambio aquí. Nos pasamos para acá. Estas cajas son lo de San Valentín. Aquí ya tengo todo listo. Por si ustedes se preguntan, Cristina, ¿qué es todo eso? Pues esto es lo de San Valentín, ya lo tengo listo. Y son cositas de aquí que les voy a estar mostrando en el video de compras, que es el próximo video. Entonces de acá, pues hay un pequeño cambio. Lo que tenía yo aquí, la ventanita de madera MDF. La estuve quitando y estuve poniendo este espejo en forma de ventana. Este es de gualdos, lo estuve consiguiendo hace dos años. De estas estuve consiguiendo tres. Dos están en mi recámara y este me había sobrado, lo tenía guardado. Y dije, ¿dónde lo pongo? ¿dónde lo pongo? Y pues decidí ponerlo aquí. Y en los lados van a ir otras cosas que ya más adelante se las estaré mostrando. Ya las tengo listas, ya nada más es para colgarlas. Pero las tengo ahí, las tengo ahí. Va a ser sorpresita para los próximos videos. Las fundas de los cojines es la misma funda del que les mostré en la sala. Que eso lo estuve consiguiendo en Shein, las fundas. Aquí puse algo súper sencillo. Una bandeja de espejo. Este es de Coppel. Este pajarito es de Liverpool. La vela es de Walmart. El jarrón es de Coppel. Lo estuve pintando con pintura en spray. Y las florecitas, como les comento, es de Fantasías Miguel. Nos pasamos para acá. Déjenme pasarme bien aquí. Y pues esta es la decoración que estuve dejando aquí. Esto sí estuvo súper sencillo. Puse esta decoración de Coppel. Que yo les había comentado que esta la podemos ocupar durante todo el año. Les puse estas florecitas. Estas son de Prichos. Estas son de Fantasías Miguel. Estas son de Waldos. Las casitas son de Liverpool de hace dos años. La bandeja de espejo es de Coppel. La vela es de Sears. Aquí puse las cápsulas de café. Y bueno, decoración. Sí, esta ventanita es de Coppel. Pero la estuve pintando también con pintura en spray. Y pues aquí quedó esto. Para decidir qué es esto. Esto forma parte de esta cosita que instalamos aquí. Que es para las tazas. Esta la pueden poner de esta manera. Así como la ven. O en la parte de aquí arriba. Pero yo no la quise en la parte de arriba. No quise dañar la madera. Sino ponerla así. En la pared. Era en color negro. De hecho todavía como que se alcanza a ver aquí. Pero la voy a volver a quitar. Y la voy a terminar de pintar. Pero sí. Era en negro. Y la estuve pintando con pintura en spray. En color blanco. Y pues así quedó también esta decoración. En la mini área del café. Este fue el cambio que hubo aquí. En la mini área del café. Y la mini sala quedó de esta manera. Ay me encantó. Me encantó. Me encantó como quedó. Ay me enamoré. Me enamoré de esta área. Todavía mucho más de lo que estaba antes. Y pues de la mini sala. Nos pasamos para acá. Y vean este espejo. Ay no 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 no. Me encantó. Oigan. Me encantó. Me encantó este espejo. Este espejo es de Coppel. Lo estuve consiguiendo hace unos días. Yo creo que no. Yo creo que hace como unas dos semanas. Más o menos. Pero vean qué precioso está. Déjenme hacerme un poquito más para acá. Para que lo puedan ver. Está todavía así un poquito sucio. Porque no lo he limpiado. Apenas apenas tiene como menos de una hora que vinieron a ponerlo. Porque si está un poco pesado para poner el espejo. Entonces vinieron unas personas. Bueno más bien vino una persona a ponerlo. Ay me encantó. Cuando yo fui a tienda. Porque esto lo estuve consiguiendo en tienda. Y pedí que me lo enviaran. Vean qué precioso. Yo lo vi y dije. Me lo quiero llevar. Me lo quiero llevar. Me voy a sacar para que lo puedan ver bien. Vean el acabado de aquí. Estas piedritas. Ay no 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 no. Está divino. Divino y precioso. Y pues aquí la decoración. Dejé algo súper sencillo. Esta bandeja de espejo que es de Coppel. La casita es de Liverpool. Este es un pequeño florerito como canastita. De plástico. Este es de Waldos. También estas ramitas son de Waldos. Y las florecitas como les comento es de Fantasías Miguel. Y el portabela o candelabro. Como ustedes le llamen. Es de Coppel también. Entonces la verdad es que me encantó. Me encantó muchísimo. Cómo quedó esta área. Ya no le voy a hacer ningún cambio. Porque así tal cual. Me gusta. Me encanta cómo quedó. Y en el mueblecito de acá. Que es donde tengo alguna. Bueno un poco de despensa de este lado. Y de este lado tengo cositas para los postrecitos. Pues nada más puse este florero. Este florero es de Perichos creo. Sí creo que sí es de Perichos. Lo estuve pintando con pintura en spray. En color blanco. Le puse esta decoración navideña. Pero como les he comentado siempre. Que ya la hemos ocupado anteriormente. Pues esta no tiene nada navideño. Y me gusta mucho agregarla aquí. En decoraciones que van de esta manera. Al lado de un florero. Y las flores de igual forma son de Fantasías Miguel. Y las orejas de cordero. Son estas ramitas. Las estuve consiguiendo en Amazon. Así que pues esta fue la decoración que quedó. En la minisala. Y en el comedor. Ay vean que precioso se ve. Ay no 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 no. Me encantó. Me encantó me encantó. Y en el mundo no no no. ¡Gracias! ¡Gracias! Y ahora para la cocina, pues estuve dejando así la decoración, estoy poniendo estos cuadros que son de Prichos y puse este florerito de igual forma, también las flores son de Fantasías Miguel, las ramitas estas son de Eucalipto y estas las conseguí en Shein, se las mostré en video de compras y pues puse esta decoración, estos envases son de la tienda de Homestore, esta es de Prichos, esta es de Walmart, esta es de Prichos. Estas cucharitas creo que son de Prichos, no recuerdo bien, creo que sí, sí son de Prichos y pues en la skin estuve dejando mi batidora que siempre ocupo y pues de este lado puse también esta bandeja de espejo de Coppel, esta es de Walmart, de Walmart, Prichos, Walmart y pues mis palitas que normalmente ocupo. De este lado pues está la canasta de los huevitos, este que pienso pintarlo o cambiarlo tal vez, la verdad es que todavía no estoy muy segura y pues nos pasamos para acá y estuve poniendo esta bandeja imitación espejo, estuve poniéndote esta decoración que es de Coppel de hace dos años o tres años más o menos. Este dispensador de jabón que lo estuve consiguiendo en la liquidación de Walmart y el florelito lo estuve consiguiendo creo que en Fantasías Miguel también y las florecitas igual, Fantasías Miguel. Y pues así estuvo quedando la decoración aquí en la cocina, súper sencillo, súper básico, aquí pues estuve dejando lo mismo que siempre pongo y no le puse florecitas aquí, lo estuve dejando así y pues esta fue la decoración aquí en la cocina, aquí está el frutero y pues así fue como quedó la decoración aquí en la cocina. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!